Toda la información veraz y oportuna en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas, y temas de actualidad en Agenda al Día punto net. Escúchanos a través de mil cuarenta a IMI, la voz del norte, o síguenos en Facebook, Agenda al Día punto net, para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. En Agenda al Día punto net, un minuto de bendición. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra en Efesios capítulo cuatro, versículo trece. Y que es poderlo todo, es lograr lo que nos ha sido imposible. Alcanzar el éxito, encontrar trabajo, pagar deudas impagables, vivir sanos y saludables, ser felices, salir de las drogas, alejarnos del mal. Poderlo todo significa amar y perdonar. Pero para poder lograrlo todo, debemos tener fortaleza en las dificultades. Y esa fortaleza la encontramos únicamente en Dios. Recuerde que sin Él, nada podemos. Dios les bendiga. Ocho y dos minutos de la mañana damos el cordial saludo a todos los oyentes y televidentes de Agenda al Día punto net, hoy lunes tres de septiembre del año dos mil dieciocho. Elía Gerardo Gómez Omaña, persona que todos los días nos facilita llegar a su casa a esta hora de ocho a nueve de la mañana. maneja la diez cuarenta, la mil cuarenta AM de la voz del norte. Igualmente Freddy Colmenares en el Facebook Live, acá en la mesa de trabajo, Omar Elías Laguado y Nieto y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez. Y usted tiene razón, la silla vacía, la silla vacía, compañero, la juventud de hoy debe estar todavía poca lucha despertándose. ¿Cómo está Omar Elías? Muy buenos días, Julio, muy buenos días a los compañeros que se encuentran allí detrás de la consola. Hoy es lunes. Lunes. Tres de septiembre, ¿no? Del año dos mil dieciocho. Iniciando mes laboral, iniciando uno de los mejores meses del año, iniciando también perspectiva ya para ya empezar a trabajar sobre el mes de diciembre. Ya esto está corriendo muy fácil. ¿Y qué le digo? Lo que dice usted, ¿cierto? La gente joven, ¿sí? Ahí se queda. Uno va a la universidad, Julio, disculpe, uno va a la universidad y dicta cualquier charla muchas veces y se quedan mirados que por qué nosotros los adultos tenemos esa capacidad de trabajo, ¿sí? Y ellos pues madrugan a las diez de la mañana, ¿no? Sí. Se acuestan a las doce. Y se levantan bravos, ¿no? Sí. Se levantan, se acuestan tipo doce, una de la mañana, ¿eh? Pegados a su celular, a su tablet, chateando, no escultando bibliotecas, no escultando periódicos, no escultando revistas, ¿sí? Ni mirando las agencias de noticias que ya nos pueden con toda la facilidad poder entrar a una agencia de noticias y enterarse de qué es lo que está sucediendo no solamente en Cúcuta y sus alrededor, sino también en lo que está sucediendo en el mundo entero. Usted ahorita que le pregunta a alguno de sus muchachos, ¿sí? Llega usted a la universidad, llega usted hasta de pronto a algún consejo de relación con alguno de los muchachos y le pregunta ¿cuál es la noticia del día de hoy? Y nadie le da bola. NN, dicen. No, nadie. No tienen ni idea. Nadie le da bola en eso. No, y sabe que lo peor que en la calle, porque en la calle, como a usted creo que le vienen diciendo igual, vienen diciendo, oye, ¿por qué no le dan la oportunidad a un muchacho para que vayan saliendo la gente? No, no es que no se les quiera la oportunidad. Lo que pasa es que no aguantan el ritmo de trabajo. Hombre, yo pienso que, mire, en Cúcuta, de la nueva generación, ¿sí? De la nueva generación. ¿Cuál, Omar? Hay varios muchachos. Pero, ¿cómo quién? Hay varios muchachos. El mismo, el mismo Gabrielito Pérez, por ejemplo. Es que Gabriel no era ningún muchacho. No, 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 de la nueva generación. Él no tiene 10 años de haber salido de la universidad. Él, lo que pasa es que es, come años, más bien. Este muchacho, Jonathan Mojica, ¿sí? ¿El del problema? El del que tuve problemas con este señor. Ese sí le veo sangre. Un muchacho trabajador. Sí, sí. Este muchacho, este, el de Noticias Cúcuta 1, este, Alviares, este. No recuerdo cuál. Fermín Alviares. Ah, Fermín, sí. Hombre, junto con su hermana. También la niña que trabaja en Corponor. Pero, pero disculpe, Omar. También son ágiles. Omar, pero disculpa, ¿contados con el dedo? Ah, no, sí, claro, contados con el dedo. Contados. Y de hace 10 años hacia atrás, un poquito más atrás. Pero venga, lo corto antes que haya. ¿Cuántos votan las universidades? ¿Cuántos votan? No, 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 yo, pero así un número. Anualmente puede votar. No nombremos ninguna universidad. ¿Cuántos votan? No, no, las universidades, estoy hablando yo. ¿Cuántos votan? Alrededor de 90 comunicadores a la universidad. ¿Por año, cierto? Sí, claro, claro. ¿Entre ambas, sí, o no? Sí, claro, entre las dos. Bueno, y de 90, hermano, ¿usted cree? No, no, no sobresalen dos. No, no, no. De cada promoción no salen dos. Infortunadamente, infortunadamente es así. No puede ser. ¿Y qué, y estos muchachos, pues, los que estábamos mencionando, significa muchachos que trabajan, crean, son creativos, ¿sí? Son ascuciosos, son investigadores. Por ejemplo, este niño, este joven, perdón, Jonathan Mojica, a raíz de un trabajo que se hizo sobre la situación de los venezolanos aquí en la zona de frontera, que lo estuvo haciendo también él, esta semana llega Ángela Patricia Llano, por ejemplo, ¿sí? Quien es la periodista y presentadora de una noticia en CNN en Miami, ¿sí? Viene a hacer un trabajo investigativo y él lo va a estar acompañando, la va a estar guiando por los senderos donde él se metió allí y todas las cosas. Eso, eso es reconocer el trabajo de un joven juguteño. Es reconocer el trabajo de un muchacho joven, recién egresado, que tiene su propio medio de comunicación y que va a salir adelante este muchacho. Ahora, va a pregúntelos a los muchachos. Yo no me voy a referir de Jonathan, los muchachos. Este, hermano, ¿cuánto pagan? ¿De qué? No, los muchachos. Oye, ¿y cuánto pagan para acompañar? Ah, muchos de ellos, sí. No, no, no ganan. O sea, yo hablo en términos generales. Sí, 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 sí. No ganan, no buscan ganar experiencia muchas veces. No, no, no. Si lo que quieren es hacerse de una vez colosos, millonarios, inmediatamente. Esto no es sino para comer. Entonces, por eso es que nos toca a los viejitos, a que nos aguanten, porque qué más podemos hacer. Permítame saludar, Omar, antes de entrar en Texas, en Tomball, Texas, en Houston, a Juan Carlos López Alemán. Está hoy precisamente siguiéndonos desde ya, hoy sí, hoy viaja en las horas de la tarde hacia otro sitio. También quiero saludar en la capital de la República a Diana, a Angélica, a Luna, Sofía, también, que se están conectándose en este momento a la transmisión de nosotros aquí en Agenda al Día.nec, también a la ciudad de Cali, a Carlos y a Alberto, colegas de abogados que están ejerciendo su profesión, y algunos de ellos son jueces. Entonces, el fiscal del municipio de Ocaña, Marcelino Angarita, también en este momento está inclusiva a la doctora Teresa de Jesús Ortega, sí, un fuerte abrazo, con gran cariño. Ella es procuradora en el municipio de Ocaña, compañeros de estudio. También quiero saludar en Tibú, sí, al mismo alcalde, alcalde Escalante, al Gato Renalo Cañizares, a Edi Aribán, quienes se encuentran en este momento en sintonía de nuestra Agenda al Día.nec. A la doctora Teresa, su director, le estoy pidiendo permiso al aire, ¿no? Sí, señor. Mañana después en noticio, me voy hacia la ciudad de Ocaña. Ah, qué bien. Hay un evento, y entonces el miércoles estará aquí el negrito del batey. Néstor, ojalá. Ojalá que haya recuperado. Ojalá que haya recuperado. Sí, porque se encuentra enfermo. No, es un viejito, pero ese llega aquí, ¿no? Ese es muy cumplido, muy cumplido. Las bielas ya le están molestando, las bielas. Cordial saludo a propósito a Néstor. Entonces, doctora. Le lleva saludos a la doctora Teresa de Jesús. Puros saludos. Ah, no, claro, porque es que platica no se le puede mandar, porque no le estoy bebiendo. No, no, plátano porque ella tiene mucho. Por eso. Ella tiene mucho. Pero, doctora, Cocotas, y por favor, doctora. Oye, no se las voy a traer, ¿no? Pues si las manda, ¿no? Yo no sé. No, ya pasó la cosecha, mi estimado. No, septiembre, no. Agosto, septiembre. No, mi septiembre todavía están, sí. Bueno, puede que. Agosto todavía queda el ripio, pero queda. Entonces le traeré el ripio, como usted hizo. Mañana vamos a estar en la ciudad de Ocaña porque... Oiga, doctora... ¿Cómo se llama la calidad? Miriam Prava. Espero que no se me esconda, ¿no? Ah, va por plata. Hermano, pues... Aprovechar. Bueno, decían los abuelos, una y dos mandados. Pues si a mí me cobran... Pues yo si no tengo derecho, que todo el mundo me deba. Pues eso es cierto. Entonces voy para Ocaña al evento de personeros y vamos a ver cómo nos va a ver el municipio de Ocañas. Cordial saludo también en Ocaña, al polaco y a todos los colegas. Nos vamos a ver allá precisamente en este evento importante donde van a estar los personeros y la gente de la Procuraduría en Colombia. Hay un gran amigo o colega periodista, Augusto MacGregor. Sí, no hay mucha gente. Quien estuvo aquí en la ciudad de Cúcuta laborando también y ejerce el ejercicio profesional en Ocaña con excelentes resultados. Yasmín, que... Oiga, la gente, ¿por qué se esconde? Alan, mire, por eso yo he sido toda la vida frontero. Uno, entre el cielo y tierra no hay nada oculto. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Entonces ahora me salió que no trabajaba en la alcaldía, trabajando en la alcaldía, sino que por ahí busco otra champaña por otro lado. Ajá. Pero me demoré llamar en que me estaban llamando. ¿Y qué hubo? ¿Cómo te ha ido con Yamín? No, me dijo que ya no trabajaba. ¿Cómo que así que no trabajaba? Y se lo pasa con Miriam Prado para arriba y para abajo. Entonces, yo como cojo los toros por los cachos, hermano. Sí, claro. Alan, ¿por qué la gente pierde ese don? Porque es un don de ser serio, de personalidad, de criterio, de carácter. Por eso es que nosotros tenemos todo el derecho como medio de ofertar, de hacer una solitud. Sí, por supuesto. Pero es que hay alcaldes que creen, hay alcaldes que creen, que creen que porque le dan una pauta, entonces usted tiene que callarlo. No, no, conmigo se equivoca. No, es que uno vende el servicio de la pauta, uno vende la conciencia. Conmigo se equivoca. Y si aquí, porque es con documentos. Aquí, por ejemplo, hoy traigo cuatro o cinco temas de la Procuraduría. Pero ¿dónde es la Procuraduría? Ni yo soy procurador, ni soy el investigador de la Procuraduría. Ni menos el ejecutor. O sea, ¿por qué se pone bravo? Si mañana, César Rojas, que es muy amigo mío, si mañana me toca nombrarlo, porque de pronto le hablaron a algún preliminar, pues tendré que nombrarlo. O sea, es que una cosa es la amistad. Pero no, es que aquí creen, creen que a usted tienen que darle una cuña a mi estimado Omar y tienen que callarle la boca. No, se equivoca. Primero, muerto, qué onda. Oye, así lo estuve hablando la semana pasada, por ejemplo, en los periódicos nacionales. Estaban hablando de la investigación que se le viene haciendo por unos contratos que se hizo por parte de la administración de Donamari Ramírez París. Sí, y estuvimos hablando de eso también, ¿sí? Sobre la silla vacía o la investigación que le viene haciendo al ex-vicecontralor departamental, al señor Pita. Luis Vidal Pita. Sí. Y a qué hablar. Uno lo encuentra en la calle y lo saluda. Hoy hay un rollo en la ciudad y tenemos que tocarlo. Ustedes saben que ni la conozco, pero sí sé quién es. La autora Claudia Uribe de Confanorte. Ah, sí, por ejemplo. Hay un rollo. Por ejemplo, hay un rollo que se dice que les denuncio y todo. Y yo estuve hablando, tratando de hablar con la jefe de prensa para ver si podíamos tener acceso a un diálogo con ella. Claro, la fuente, la fuente. Pero, infortunadamente, no, no, no pudimos. Es que esa es otra, ¿no? Es que es el final de semana. Muchas veces los jefes de prensa se desconectan, ¿sí? Y lo dejan a uno también totalmente. Ah, no, no, no. Hay jefe de prensa de lunes a viernes. Sí, claro. Yo no sé si es que los sábados y los domingos y los vestidos no les pagan. Pero, sí, no, la verdad es que no sé. No, sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Uno no sabe si es que no les pagan o el fia o, bueno, no sé, no sé. Logré tener también comunicación con el señor Juan Carlos Quintero, ex vicepresidente de Azcancar, y para hablar sobre la situación de los campesinos en Catatumbo, el presidente del Consejo del Municipio de Convención, quien fue asesinado en el día de ayer, fue uno de los ocho líderes sociales asesinados en el día de ayer. Ayer solamente fueron ocho, ¿sí? En el departamento llevamos siete líderes asesinados durante el gobierno del doctor Iván Duque, ¿sí? Y van treinta y dos líderes sociales, desde el 7 de agosto hasta hoy, han sido asesinados en todo el país. Dijo un amigo, o le están haciendo matoneo a Iván Duque, pero... Pero... Él ya anoche se estuvo pronunciando sobre la situación, inclusive porque ya las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos inmediatamente se trataron de reunir con ellos, con la presidencia de la República, ya colocaron sus quejas respectivas y todo, y ya el señor presidente de la República ha manifestado que hoy se va a tratar el tema y la situación. Ayer inmediatamente ocurrió el asesinato del concejal, del presidente del Consejo y representantes del MAIS, inmediatamente se convocó a un consejo de seguridad en la cual intervenían allí los comandantes de la policía, el ejército, la alcaldesa del municipio de Ocaña, igualmente el alcalde del municipio de Convención, igualmente también estaban allí procuraduría y la fiscalía y todos los entes, y en el gobierno departamental hubo la representación del señor secretario de gobierno, el señor Edgar Fallares. Entonces uno no sabe qué está pasando en el gobierno, pero lo más fuerte como centro democrático era la tal democracia que comerá, seguridad democrática. Que no sirve para nada. No, no, pero ahora peor, es que ahora no hay ni nombre siquiera. No, no, es que no, no lo ha de tener, tampoco lo hubiera de colocar el nombre anterior ni nada, sino simplemente es buscar que los ciudadanos colombianos tengamos toda la seguridad plena, todo el respaldo. Por ejemplo, este presidente del Consejo de Convención había solicitado a la UNP que por favor le brindaran el esquema de seguridad necesaria y correspondiente. Había la solicitud, se le hizo el esquema de seguridad y el resultado fue de bastante gravedad, ¿sí? El esquema, el estudio que se le hizo y hasta el momento los señores de la UNP no le han fijado ningún esquema de seguridad. Ayer se reunieron todos los campesinos afiliados a Ascanca y estuvieron mirando cómo hacer una autorregulación, una autoregulación, una autoprotección por parte de los campesinos y líderes sociales en el catatombo. Mire, Mr. Mahoma, antes que me olvide, aquí me dice su amigo Carlos Alvarado, pero no habla de plata, ¿no? Que le traiga cocotas, pero si no me dice, oiga, tómelo, voy a dar 500 mil pesos y la hace falta, ¿no? Sí, claro. Bueno. Es que... Que no ajá come uno cañero, me dice, todavía hay cocotas, Julio César, sí, pero también, ¿y por qué no me consiguen acá para la mesa de trabajo? Todos me dicen que sí, ahora... Que la matan por perdonzo. Ahora todo muy solidario, ahora con las cocotas. Doña Yolima, buenos días. Nuri Cecilia Cárdenas, buenos días. Saludarlos desde Spring Hill. Uy, mire, hermano, ya fiel oyente, a nosotros nos olvida todos los días. Desearle éxito, tan excelente programa. Igualmente, Doña Nuri Cecilia, yo le aviso cuando viajemos para que me atienda ya. Doña Yolima dice... Oye, este es un coico, Miguel Corona, David Bustos, cuando lo visitan a uno, lo buscan, y luego lo abren a uno. Yo solamente lo buscaba usted para empujar carros, donar sangre, poner el disco, ¿sí? Los pamplonudos me buscaron fue para empujar carros, y cuando el carro arrancó, hey, ¿sabe qué me tocó? Espera que pasara un venezolano y me diera la cola, y como van a pie, pues me tocó a pie. Bueno, mi estimado Omar, dejen quietos, ya se comunicó con la doctora, con nosotros la doctora Marlin Márquez. Márquez. Ah. Como no es de aquí, está perdida, doctor, no ando, sino en Guaymaral. La alcaldesa de... La alcaldesa de Durán. Entonces, mientras tanto, permítame... Mientras tanto va a llegar. Permítame, porque yo no me quedo ponchado con lo de la Procuraduría. Por ejemplo, la Procuraduría habló de indicaciones preliminares a varios funcionarios. Dijo un amigo, eso es un carrao, compañero. Ojo con la Procuraduría, no están aguantándose un... ¿Un qué? Un dolor. Un cólico. Entonces, hermano, luego no se pongan a echarle culpas a la Procuraduría. Por ejemplo, le voy a leer aquí, es que son varios, son cinco. Son cinco. Empecemos por este. Muy rápido, muy rápido. Luego, cuando quieran, después ampliamos los temas. Mire, le abrieron a Juan Pablo Zapata Garzón. Esto es una queja que le colocó Brahman Lútero Urrego Carrillo porque el señor, el señor Juan Pablo Zapata, de acuerdo a lo que tengo documentos de la Procuraduría, fue nombrado jurado de votación ahora en las elecciones del 27 de mayo y 17 de junio. El hombre no se fue a cumplir con el deber democrático de jurado de votación, pero sí cogió para el parque a Gallardo, usted de Pamplona, a hacer proselitismo político. Y parece ser que presuntamente lo pillaron en unas fotos por ahí donde el hombre tal vez estaba haciendo tal proselitismo, pues ahora lo tiene clavado la Procuraduría. Y se debe presentar, no hay necesidad que haya encorbatado, allá me lo atiende en Franela, si quiere ir. Tiene que presentarse en la Procuraduría Regional el día 6 de septiembre del año 2018 a las 2 p.m. ¿Cuándo es 16? ¿Cuándo es 6? El jueves, ¿no? El jueves. De pronto nos encontramos, de pronto nos encontramos. Igualmente, la Procuraduría le abrió al capitán José Daniel Ortiz Soto, esto es por acoso laboral, hermano, contra el intendente Luis Alberto Jaime Rosso, lo presionaba y entonces la Procuraduría también le abrió indicación preliminar al capitán José Daniel Ortiz Soto. Igualmente, la Procuraduría le abrió indicación preliminar a Jairo Pinzón López, gerente de la S. Hospital Emiro Quintero Canizare. Mañana iremos para Ocaña, gerente, no se me vaya a esconder. Vamos a preguntar el hombre, también me dicen que por acoso laboral. Igualmente, la Procuraduría le abrió a Nelson Enrique Arevalo Carrascal, defensor regional de Ocaña. Doctor Nelson, mañana nos veremos en Ocaña. le abrió una indicación preliminar precisamente al defensor del pueblo. El hombre salió de vacaciones, pero fue unos días antes y regresó otros días después. Y entonces, mi pueblo, como él es el defensor, se fueron a buscarlo y no lo encontraron y por eso fue que lo pillaron. A mí no me vaya de descargo, vaya hecha el cuento a la Procuraduría. Al Consejo Municipal de San José de Cúcuta también le abrieron de acuerdo a una queja de Pedro José Cárdenas Estopiñán, los antecedentes de la Procuraduría Provincial de Cúcuta inició las pesquisas del documento firmado por Pedro José Cárdenas, esto es con el tema de la concesión de los semáforos. Oiga, a propósito de los semáforos, vamos a averiguar ese tema porque hoy me vine haciendo esa tarea, escuché a un colega esta mañana y verdad, ¿cuántos son los semáforos de la concesión y cuántos colocan por año? ¿Cómo es el tema? No, creo que este año solamente iban a colocar 20, algo así. Pero yo no sé dónde están porque hoy no se han colocado por la Avenida Cero entre el Canal Bogotá hacia arriba. Es que ya le digo cuántos. Ya han colocado varios que hablan de semáforos inteligentes y simplemente no son nada inteligentes simplemente porque tienen un cronómetro allí de 90 segundos para el paso peatonal hoy me hice la tarea de contarlos me hice la tarea 5 desde el Canal Bogotá hasta hasta la calle eso es como la calle 11, 12 hasta ahí hay 5 semáforos pero entonces dije bueno y le resto ¿qué? o será que este año solamente colocan 5 o sea por la diagonal no he visto no he visto hoy hice la tarea en todo caso el negocio no es de 19 mil ochenta y nueve millones ochenta y cinco mil quinientos setenta y tres pesos entonces al consejo pues me imagino que lo van a llamar qué fue lo que le aprobaron muestra a ver qué modificaciones hicieron de pronto en los proyectos cierto lo que es normal dentro de eso pero la verdad creo que el consejo va a salir muy bien librado en el tema de esta indigación preliminar que está está arrancando la procuraduría y mañana seguramente vamos a leer otras indicaciones preliminares hoy más adelante voy a ir para la procuraduría ese es el tema que tengo hoy sobre la procuraduría Agüescapita nos dice que el servicio de los dos afluentes tanto el río Pamplonita como el del Zulia está funcionando normalmente sí ayer hubo hubo algunas problemas en varios sectores de la ciudad de Cúcuta pero por fortuna ya se arreglaron ayer y antier hubo problemas con la energía eléctrica en la ciudad de Cúcuta una desconexión total del servicio de la línea nacional y en la cual resultamos desconectados de la ciudad de Cúcuta el área metropolitana y algunos municipios del departamento norte de Santander y el sábado también el sábado y ayer domingo con este calor que está haciendo en la ciudad y sin luz sin energía eléctrica pues fue la caboce y ayer todos los centros comerciales de la ciudad de Cúcuta los dos más importantes se encontraban totalmente llenos porque la gente estaba allí aprovechando muchas veces si y los supermercados de cadena en la ciudad de Cúcuta estaban aprovechando la gente para tratar de refrescarse y había bastante influencia de público y sobre todo aire acondicionado a la galateña pero hoy el calor estaba ya a 35 36 grados vi un video muy corto del doctor José Miguel precisamente dando la explicación y la verdad uno se fastidia en el momento porque el sábado estuve por el municipio de Zulia y señora ya digan que me regalé un momentico por favor y estando en el municipio de Zulia sin luz llegamos sin luz y el domingo pues ayer también igualmente sin luz entonces eso se molesta a uno y sobre todo por estos calores pero hay que decir algo en beneficio de CEN-EPM y no tenemos absolutamente nada en cuestión comercial con en cuestión comercial con la con la empresa de energía del norte de Santander pero hay que decirlo cuando es un tema un problema técnico cuando es un problema técnico no no nos salva absolutamente nadie no nos salva absolutamente nadie y eso eso realmente en beneficio de centrales fue 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 un imprevisto ayer mismo se disculpó José Miguel González el gerente de centrales eléctricas de norte de Santander porque hombre la gente aprovechó y aprovechó las redes sociales para lanzar cualquier cantidad de improperios en contra del funcionario si él no tenía la culpa ninguna si que dice que pagamos las tarifas más altas que la energía no sirve que no sé qué más cosas si que los aparatos se dañaron mentira yo pienso que no no y si se dañaron la responsabilidad es de entrar la norma lo dice muy claramente pero no van a aprovechar ahora que si le dañó a uno que se le arreglen todos los aparatos porque es que nosotros como somos de tramposo esa es la filosofía del colombiano ser tramposo hermano entonces ahora no se lo van a tirar de vivo si le dañaron mire eso hoy la tecnología le dice si es cierto que le dañaron no y la cantidad de improperios que lanzaron en contra en contra de José no yo la verdad que culpa tiene el gerente el gerente es el que menos sabe el tema eso es muy cierto él es que economista administrador creo que ese administrador mire con todo respeto el doctor González sabe lo que sabe Julio César Peñuelo mal aguado prender el bombillo y apagar el bombillo no sabemos más nada de la parte técnica que le van a echar la culpa al gerente de centrales muy buena gente y todo un señorazo pero en la parte técnica a él le toca como nos toca a nosotros repetir la parte la parte administrativa la que maneja él mi estimado Omar vamos a adelantar los comerciales porque ya nos llegó nuestra invitada especial la doctora Marlene Joana Márquez ella es la alcaldesa del municipio de Urania yo le decía muy simpática ey patrona no se me ponga celosa en la casa vamos a comerciales y ya regresamos en Agenda al Día punto net Agenda al Día punto net la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado lunes a viernes en la voz del norte mil cuarenta AM director Julio César Peñuela Núñez Aguas Capital Cúcuta agradece a la comunidad cucuteña por hacer de este gran proyecto una realidad continuaremos trabajando incansablemente por seguir llevando el mejor servicio de acueducto y acantrillado a toda la ciudad son doce años sirviéndoles de corazón Somos Aguas Capital Somos Aguas Capital Parale bolas en septiembre asinor con el veinte Leonardo Sánchez junta directiva Parale bolas se siente veintiuno de septiembre asinor con el veinte esta es la voz del norte escuche bien la cifra trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo sin contar grúa y parqueadero CEDAC el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento le invita a exerir al día con la documentación de su vehículo no solo se evitará sanciones sino que conducirá más seguro CEDAC Avenida Novena veintiuno treinta zona industrial línea de atención cinco setenta y ocho diez quince cinco setenta y ocho diez quince CEDAC Cucuta invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos de esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cucuta turismo recreación salud educación plan gobierno la pavimentación de las calles de nuestra ciudad invito a que tomemos conciencia hoy en día estamos trabajando por esta ciudad pero quiero que ustedes me apoyen igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante y aquí estoy en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso presentamos la universidad francisco de paula santander que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida universidad francisco de paula santander soy yo eres tú somos todos contáctanos www.ufps.edu.co no le reste a la salud y al deporte en el departamento cuando compres licor y cigarrillos asegúrate que no sea de contrabando dile sí a la salud sí al deporte no al contrabando por un norte productivo para todos gobernación de norte de santander cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento nos preparamos para contarle a norte de santander que avanzamos con un gobierno transparente participativo y productivo para todos llegan las olimpiadas interempresas con favoriente dos mil dieciocho inscribe ya tu equipo en las disciplinas deportivas fútbol tejo bolas criollas minitejo y minifútbol reclama tu planilla en el centro recreacional villasilvania conoce más información en nuestras redes sociales solo beneficios con favoriente cincuenta años entregando solo beneficios la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado lunes a viernes en la voz del norte mil cuarenta AM director Julio César Peñuela Núñez continuamos en agenda al día punto son las ocho y treinta y un minutos de la mañana muy puntual nos llegó la alcaldesa de municipio de Urania Marlin Joana Marqueda doctora muy buenas tardes muy buenos días por favor buenos días para todos los fieles oyentes de la voz del norte bueno doctora ¿por dónde empezamos mi estimado Omar? no es que su señoría le permito que ahora uno de los municipios más bellos que tiene el departamento de verdad que sí yo me acuerdo cuando nosotros nos llevaban en el colegio a los paseos los famosos paseos hacia Urania y a veces se divertía uno yo pienso que de nuestra época el que no fue a Urania o no fue a Bochalemo o hasta pronto a Chinacos que eran los tres sitios más tradicionales para hacer los paseos estudiantiles la piscina siempre fue una atracción en el municipio de Urania para los estudiantes y para la gente de la ciudad de Cúcuta cuando se hacían los paseos los fines de semana el gobernador lo acaba de entregar después de tener tantos años creo que más de 10 años tuvo la piscina por fuera de uso ¿cierto? el gobernador entregó ahora la piscina ¿cómo se viene trabajando? ¿cómo se viene a quién se le dio la administración? porque yo por ahí escuchaba que iba a haber pleitos por esa cuestión por la administración ¿cómo se viene haciendo eso? buenos días muy buenos días bueno la piscina olímpica de Urania como usted dice es el ícono de nuestro municipio y pues ya tenía aproximadamente creo que 7 años a 6 años de estar cerrada pues algo cerrado en 6 años se acaba totalmente por el hecho de no tener agua las piscinas se partieron las dos piscinas y pues se le hizo un trabajo muy grande a esto tanto hubo que ser prácticamente unas nuevas piscinas dentro de esas piscinas la inversión fue de la gobernación del departamento del DPS y de la alcaldía el mayor el que mayor aportó fue la alcaldía del municipio de Durania igualmente pues entre los tres hicimos un gran trabajo y se pudo abrir la piscina esta piscina se dio pues prácticamente en administrar en arriendo a unos jóvenes de Durania de verdad estoy muy contenta porque una cosa es abrir un sitio y otra cosa es hacer que la gente llegue a ese sitio han manejado mucho por redes sociales han manejado diferentes estrategias y además se han preocupado ellos mismos por mantener cada día más bonito el lugar la semana pasada hicieron una inversión en la parte de un pozo que queda por la parte externa donde hicieron el lugar para que la gente haga sus asados o sus zancochos da con la quebrada entonces se hicieron un pozo y lo adecuaron muy bonito con Guadua con silla de Guadua entonces son unas personas que de verdad se ven el interés de querer ver más bonito el lugar pues obvio llega bastante gente pero pues Durania es un sitio relativamente económico los almuerzos venden almuerzos de ocho mil mojarras grandes fritas de diez mil pesos entonces es un lugar donde es económico y pues como todo tiene sus gastos ellos nada más me mostraban lo de la luz pagan millón trescientos de luz entonces y son cuatro domingos porque allá se mueve solamente cuatro domingos al mes se mueve los fines de semana nada más sí solamente los fines de semana digamos un sábado van que tres cuatro familias pero es muy poquita gente los domingos sí de verdad pues gracias a Dios han llegado bastante gente el domingo antes de las elecciones treinta y tres buses pues el pueblo colapsó muchísima gente en el pueblo y esto nos beneficia solamente no a los de la piscina sino a otras personas es más para una prueba es que han colocado ya dos restaurantes nuevos igualmente la gente de Urania también está bajando al frente de la piscina y vendiendo sus dulces sus pasteles diferentes cosas inclusive este fin de semana llegó gente de Chinacota a vender dulces de dulcería y pues la gente de Urania un poco molesta porque dejamos entrar gente de Chinacota pero pues pasó este fin de semana ya vamos a hacer una reunión para solucionar el tema pero como tal creo que uno como alcaldesa no le puede negar la posibilidad del trabajo a nadie o sea es como que el alcalde acá de Cúcuta si el alcalde de Cúcuta dijera no me voy a sacar a los países de Alejandría no se puede igual pues entonces la idea es que haya para todos que no se ponga una pelea sino que haya para todos y de verdad pues la gente de Urania está contenta con el tema de la piscina alcaldes administrativamente como la dice usted allí en ese manejo del municipio administrativa perdona joven si bonita no hay que desconocer eso por el whatsapp que si es la candidata de Norte de Santander por Durania bueno si no 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 es la alcaldesa de Urania es la alcaldesa de Urania alcaldesa no no se han aprovechado hasta de pronto aquella gente politiquera que existe en todos los municipios debele su juventud su calidad de trabajo y todo eso que usted es para 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 hasta de pronto entorpecer algo eh si por supuesto como todo eh pienso que nosotras mujeres somos más atacadas que ustedes los hombres ustedes tienen eh el machismo existe y eso no hay que negarlo el machismo existe eh nada más si vemos nosotras las mujeres alcaldesas hemos sido más atacadas que los hombres los hombres pueden eh hacer otras cosas diferentes y nunca son como tan reprochados como las mujeres nos damos cuenta la alcaldesa Ocaña que es constantemente la están atacando eh y a mi por supuesto que si me han atacado eh personas porque no le pues por ejemplo he podido comprar algo que ofrecen para la alcaldía así eh específicamente la la quema pólvora porque igual lo de la pólvora se hace es con actividades y no se saca del presupuesto del municipio sino que directamente la alcaldesa es la que tiene que encargar claro como lo haga eh lo hago con rifas con recursos propios que le pido a un amigo a otro y pues ese hecho ha generado que si uno no le compra a la persona ha generado insultos de todo y y obvio pues también he demandado pero igual la fiscalía pues en ese caso no ha hecho nada yo creo que nosotros las mujeres tenemos derecho a ser respetadas y a no ser violentadas ni física ni verbalmente a mí si me han violentado verbalmente eh muy feo y tengo pruebas eh audios y todo y todo lo grabé se lo presenté a la fiscalía pero la fecha pues no han hecho nada entonces ese es un llamado porque nosotros las mujeres pues merecemos respeto y y ese es uno de las debilidades y de verdad que hay hombres que que se la montan a uno y desde que uno llega lo miran feo y viven insultándolo y de todo entonces eh por eso nos sentimos como como desprotegidos yo siempre pienso que a veces hay mujeres eh me decía la alcaldesa Bochalema que le habían quitado el hombre de protección pienso que aunque no seamos amenazados de pronto eh por mensajes y eso que atenten contra nuestra vida pero es necesario tener hombre de protección porque en cualquier parte que vayamos inclusive nos pueden estar atacando el día que fue el gobernador del municipio que fue había gente tomada y eso inclusive a mi mamá la empujaron y la atacaron entonces yo pienso que que es necesario que nosotras mujeres tengamos hombre de protección cuando estamos en los municipios bueno eh Duraña y quería no quise cortarle a la a la doctora pero la verdad en lo que es la piscina que ustedes están hablando miren son unos precios muy módicos realmente es muy módico la gente está está viajando yo recomiendo por ejemplo a las instituciones el fin de semana son paseos como familiares pero las instituciones les recomiendo que vayan entre semana vayan entre semana pues porque son grupos de empleados de cien ciento y cincuenta ochenta sesenta personas para que disfruten con más tranquilidad porque el fin de semana realmente se está volcando la gente hacia el municipio de Urania repito los precios son muy módicos hay buena hotelería los precios son muy accesibles para que la gente vaya con su familia inclusive lleven la novia o lleven la otra pero vaya y aprovechen en Urania porque hoy es el sitio por su clima y es que es un municipio que no estamos sino a una hora la alcaldesa a una hora de la ciudad de Cúcuta entonces realmente es relativamente cerca donde usted puede ir y venir si quiere en el día o si quiere una noche usted puede estar pagando cuarenta mil cincuenta mil pesos en un hotel pues se regresa el otro día con su familia a sus labores a sus labores cotidianas me dice Kierlenzi Silva que es de Urania si aquí en la red me dice que es el mejor descanso que se puede tener un fin de semana y ese padre de Urania la tacita de oro déjeme saludar a nuestro colega Armando Gualdrón ya llevo dos regaños porque no lo he salvado entonces mi estimado Armando Viejo Verde lo estoy salvando acá desde Agenda al Día bueno alcaldesa hablemos de las obras que usted ha hecho precisamente para el municipio de Urania bueno pienso que la obra más importante es las cien viviendas que se van a entregar a las familias de escasos recursos son cien apartamentos que nos dio el ministerio de vivienda cuando estaba en cabeza del doctor Germán Vargas Lleras y pues es un proyecto muy bonito de verdad el conjunto es hermoso tiene cancha tiene salón social tiene parque infantil para niños espacios donde pueden compartir con los vecinos muy bonitos también y los apartamentos son muy bonitos entonces además la ubicación nos quedó excelente quedó muy cerca al parque principal y pues de verdad pues pienso que es el mejor proyecto el segundo mejor proyecto pues es la piscina olímpica de Urania que efectivamente le dio una reactivación total a Urania a Urania un domingo era totalmente solo no teníamos nadie que nos visitara pues la gente decía a dónde vamos hoy en día podemos decir que todos los domingos tenemos visitas el día de ayer tuvimos aproximadamente creo 14 buses y en carros pequeños unos 60 carros pequeños entonces se ha reactivado totalmente el turismo igualmente pues se ha trabajado en la parte de escenarios deportivos como la cancha de cuajadoras creo que pues uno no solamente debe invertir en el pueblo sino en la gente del campo también estamos recuperando haciendo un escenario deportivo en La Montosa que es otra de las veredas hicimos un parque biosaludable con juegos para niños en Ato Viejo Ato Viejo es un corregimiento donde nunca habían tenido un parque infantil también en mi administración se le hizo un parque infantil a la parte de la escuela actualmente pues está también trabajando en un proyecto de mejoramiento de vivienda para 100 personas del campo algunas le estamos haciendo baterías sanitarias y a otras personas le estamos haciendo lo que es una habitación en Durania pues la gente del campo ha tenido de verdad dificultad en la parte económica por sus cultivos por los cambios climáticos y pues casi las casas no les han invertido entonces están en muy mal estado por eso nos enfocamos en hacer un diagnóstico vereda por vereda y sacar quienes son los que más necesitan y a esas personas estamos llegando con baterías sanitarias o con mejoramientos de vivienda igualmente para la gente del campo conseguí unos mejoramientos de vivienda 50 mejoramientos de vivienda por el ministerio de agricultura no han empezado pero inician en el mes de octubre también son 50 familias que van a beneficiar 7 con viviendas nuevas y el resto con viviendas arreglo de vivienda esto consta de una habitación cocina sin humo un baño un pasillo lavadero y es como decir media casa más o menos es un promedio de 25 millones de pesos y la vivienda nueva si vale 57 millones igualmente ahorita vamos a iniciar la plaza de mercados anteriormente era lo que se llama la pesa ahorita lo vamos a dejar plaza de mercados porque los mataderos municipales como tal ya no pueden funcionar ni dentro del casco urbano y el de duranio está dentro del casco urbano una de las falencias y lo otro pues está cerrado desde el año 2014 entonces no tenemos matadero la gente va a matar a veces a bochalema y lo que se hace es el expendio de carne entonces este se va a colocar para expendio de carne y para plaza de mercado entonces vamos a a invertir en este proyecto igualmente pues hemos trabajado en malcantarillados estamos ahorita haciendo con el padre comunidad gobierno el arreglo de la vía de durania al cementerio esta es una actividad muy bonita que la estamos haciendo junto con el padre igualmente en mi administración se arregló el lavadero de carros que es un lavadero público lo hicimos también comunidad gobierno con los presidentes de junta y pues estamos ahí trabajando ese tema también se arregló el parque principal que era pues la puerta llegada del municipio ese parque principal agradezco al señor gobernador quien nos invirtió 600 millones de pesos igualmente se arregló la cancha de Villapalma también nos la arregló el señor gobernador y gracias al diputado Hernando Ross también que nos ayudó en este tema esta cancha quedó muy bonita actualmente estamos arreglando el parque infantil de los niños pues agradezco al diputado Pedro Leiva y al gobernador también se lo va a invertir 300 millones en este parque infantil por solicito de la comunidad y porque cuando se hizo la primera socialización la comunidad pidió que tuviera también juegos para los papás para que mientras los niños hacían jugaban los papás hicieran ejercicio entonces por eso se diseñó tal como la comunidad lo pidió igualmente pues estamos trabajando en la zona rural estamos prestando todo el servicio de transporte escolar en la zona de Miraflores se hizo la ecuación de 30 viviendas eran unas viviendas de ola invernal que las habían entregado en el año 2014 pero las que la gente no las pudo habitar porque digamos lo hicieron los practicantes del SENA y quedaron mal hechas entonces se le invirtió para que la gente de verdad las pudiera habitar se les colocó piso se les rezanó se les hizo toda la ecuación necesaria para que la gente la pudiera habitar hoy gracias a Dios ya la habitan le colocamos luz a estas 30 viviendas se les se les pavimentó las calles también y pues es un proyecto que prácticamente las 30 viviendas están todas las 30 digamos 28 viviendas habitadas Alcaldesa a ver nosotros estuvimos la semana pasada con el con el con el contralor del departamento el doctor Rafael Sani y la cancha sintética que se va a hacer que es un recurso del DPS pero vi un comentario y Omar y oyentes y televidentes que es lo que pasa uno a veces no entiende la gente pregunta que en Durania y usted me va me va a corregir si estoy errado hay una cuestión muy tradicional y eso no solo en Durania en todo el país yo creo que hasta mundial cuando se despide el año la quema del año viejo y hay un sitio que lo hacen precisamente en esa cancha pero hoy en día a nivel del mundo los escenarios de fútbol normalmente son sintéticos ¿cierto? entonces allí hay una controversia en que ¿a dónde van a quemar el año viejo mi hermano? el año viejo y con todo respeto con toda la tradición que no se puede perder no se puede perder es una actividad de una vez al año mientras que un escenario deportivo hoy cuando decimos que combatamos la droga que decimos que los niños deben estar ocupados que los adultos hagan deporte y que nos vayan a tomar cerveza con las novias hermano entonces la gente en contra de un escenario pero ha salido algún mago algún científico porque usted sabe que científico hay en todos lados que la cancha de fútbol produce cáncer que la cancha de fútbol de sintética que el sol derrite de los guayos póngale cuidado con el cuento alcaldesa que le ha pasado a usted con esa cancha como va el tema la gente que piensa pues pienso que aunque la gente dice que no es oposición política pero pienso que sí pienso que sí porque a mí particularmente no sé mucho de fútbol pero la cancha sintética me parecen hermosísimas creo que la cancha de durania inclusive ayer estábamos compartiendo actividades deportivas y hacía aire y todo mundo tenía que agachar la cabeza y llenarse de polvo entonces igualmente las mallas están todas rotas desde la administración de Neider Jesús Carrillo Miranda no le han invertido a esta cancha entonces es una cancha que está en muy mal estado y pienso que no nos cae mal los mil seiscientos millones que nos van a dar el departamento el DPS para durania entonces pienso que sería un excelente trabajo que no sé yo estoy tratando de llamar a esos opositores y los que no quieren que saca la cancha sintética les estoy tratando de explicar el beneficio que nos va a traer aparte de todo pues estoy hablando con el alcalde de Toledo el cual ellos tienen una cancha sintética también que tienen tres meses y esta cancha sintética la está manejando una junta él nos va a contar todo el beneficio que ha traído para Toledo esta cancha sintética entonces estoy tratando de reunirlos y tratarlos de convencer para llevarlos hasta Toledo que el alcalde de Toledo nos explique todo el beneficio que ha traído los turistas porque además han llegado turistas a Toledo por la cancha sintética me dice el alcalde nunca antes llamaban a apartar la cancha y aportan porque la gente afuera paga pero el alcalde me explicó la gente acá del municipio no paga o sea los niños pueden entrar los campeonatos no pagan los que pagan es la gente que viene de afuera de Cúcuta así como pagan en otras canchas sintéticas pueden pagar en la cancha de Toledo entonces en eso estamos estamos en un trabajo de socialización efectivamente pues el gobernador nos ayudó a conseguir este recurso el gobernador más que nadie pues como le gusta tanto el deporte y él entiende eso de sintética dice que la diferencia es grande ya jugó a llano en la cancha de urania sí él ha jugado en la cancha de urania sí y todos los contendedores aquí adelante jueguen pero van a perder entonces él como que sí sabe más del tema yo de fútbol sé poco pero sé que una cancha sintética a simple vista se me va muy linda y lo que no entiendo es que si la tienen en todas partes del mundo porque he preguntado tengo amigas que viven en Estados Unidos y le he preguntado allá que funcionan me dicen no acá son las sintéticas acá las canchas de tierra ni se ven entonces si existen en todo el mundo porque durania se pone algo que es es esto es de de beneficio para los jóvenes y sobre todo para los niños a veces los que se oponen son unos señores ya que a duras que van de salida ya barrigonas que toman que lo pasan tomando lo que yo le estoy diciendo y pienso que uno debe pensar más en los niños porque los niños son los que y yo le pregunto a los niños si ustedes quieren si alcaldesa si queremos sintética entonces es darle la oportunidad a los niños que son los que de verdad son el futuro del municipio simplemente una recomendación alcaldesa no le ponga cuidado a esa oposición eso es político Omar eso es político aquí no podemos decir que vamos a nosotros a atorpear la labor de un niño el futuro de los pelados de unas niñas porque una cancha sintética hoy juega todo el mundo niños y niñas van a practicar a hacer ejercicio hasta los viejitos les puede prestar la cancha para que para que vayan y hagan su ejercicio y por 10-20 barrigones ahí que van a tomar cerveza y luego a formar peleas porque normalmente uno entre los entre los adultos lo que ven ustedes terminando en peleas alcaldesa creo que usted le ha ido bien o sea le ha ido bien en su gobierno la gente tiene que estar tranquila la conocí hasta hace muy poco la semana pasada y por eso que se invita no acostumbramos a traer alcaldes acá a la mesa de trabajo porque la verdad es muy poco el trabajo que han hecho los alcaldes de nuestro departamento si no fuese por el gobernador que les tira el salvavidas pero a usted le hemos visto ya que realmente es un trabajo importante la gente hablamos mucho con la gente y nos dijeron realmente Marlene y es que salimos a caminar con el contralor y con la doctora Marlene y que notaba la gente Marlene 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 si yo decía oiga como si estuviese en campaña o sea cuando la gente lo corea uno así o mal quiere decir que usted está bien y eso fue lo que noté realmente en el municipio y por eso es que está usted hoy aquí en la mesa de trabajo Marlene nos quedan solamente cuatro minutos como se perdió la prueba de extraer una brújula no ya sabe donde queda la emisora pero la verdad que mensaje le queremos enviar a la gente de Urania a la gente de Urania a su colonia que está aquí en el municipio de Cúcuta no a mi colonia le quiero enviar el mensaje de que esta semana inclusive instalé un letrero usted no lo alcanzó a ver de Yo amo a Durania que de verdad amemos el municipio de Urania que hagamos algo por el municipio que está tratemos de sacarlo adelante que no solamente es trabajo una alcaldesa sino es trabajo un pueblo completo entre granito y granito yo sé que vamos saliendo adelante que hoy se ha demostrado que Durania puede salir adelante los fines de semana pues ya es otro cuento ya la gente empieza a creer en Durania a poner negocios entonces que entre toda la gente de Urania podemos de verdad demostrar que amamos a Durania pero no clamamos solamente palabra amo a Durania y ya y llego el fin de semana y no hago nada por Durania no que lleguemos y de verdad hagamos algo por Durania que por lo menos vayamos a las a las reuniones yo estoy invitando a reuniones para fomentar el turismo que por lo menos asistamos a esas reuniones que se nos vea el interés de querer sacar a Durania adelante este Omar y alcaldesa y toda la gente de Durania no nos ha hablado de un tema pero yo lo voy a tocar porque me pasó algo una anécdota yo creo que alguien le dijo mire el periodista que está acompañando al contralor es un criticón lléveselo para la laguna y la doctora ya va a explicar que es la laguna hermano eso es una penitencia compañero son dos kilómetros y medio más o menos pero todavía estoy cansado eso parece una semana subo hermano piedra eso sí cuando usted llega allá es otro cuento cuál es el tema de la laguna cuéntelo muy corto alcaldesa por favor la laguna la barca es una laguna que tenemos allá en Durania pero el camino es muy bonito es un camino en piedra que de verdad usted se desconecta de la ciudad y respira solamente aire puro no es tan no es tan largo como dice nuestro amigo periodista hay que ir y disfrutar es un lugar que estamos tratamos de recuperarlo hicimos una inversión allá de 17 millones de pesos donde lo encerramos donde le inyectamos agua porque estaba totalmente seca se trajo agua y esto se le hicieron unos letreros un kiosquito y pues estamos tratando de recuperarla y hacer un trabajo allá para que la gente pueda subir a hacer picnic entonces esta semana ya están los niños de turismo trabajando en la parte de picnic en la laguna de la barca pues mi estimado yo hice picnic de debut y despedida lo invito a que usted vaya a la laguna porque yo no vuelvo hermano no no es muy sitio el sitio es muy bonito o sea el sitio hay que subir o sea es bastante o sea es diferente a lo que normalmente uno hace cotidianamente en un paseo sino usted yo lo considero usted con sus 65 años gracias el día que usted me cuente aquí como le fue por allá la alcaldesa de Arisa pero parece que el doctor es comedaño doctor bueno ¿cuánto nos queda? ¿dos minuticos? un minutico alcaldesa despíase alcaldesa por favor eso sí sin decirle que las puertas siguen abiertas acá no muchísimas gracias a ustedes a los de la voz del norte y pues que pasen un feliz día todos los los fieles oyentes de esta emisora bueno ahí está la alcaldesa Marlene Joana Marquez alcaldesa del municipio de Urán vamos a llegarle vamos a llegarle vamos a también acá vamos a infundir el turismo porque es que eso es importante que el turismo le llegue a los municipios aquí todo el mundo habla de turismo todo el mundo habla de turismo pero la verdad uno que con cotidianidad vivimos saliendo de la ciudad de Cúcuta pero digo mañana vamos para Ocaña hay una hay un tema de personeros con los procuradores vamos a acompañar a los procuradores y a los personeros del norte de Santander Frey Colmenares en el Facebook Live Elía Gerardo Gómez Omaña en la 1040M en la Torre Sonora Omar Elía Laguago y Nieto y acá en la mesa de trabajo la doctora Marlene Joana Márquez alcaldesa de municipio Orania los esperamos mañana 8.agendaldia.net y su amigo de siempre Julio César Peñuela Núñez Agendaldia.net Escúchanos a través de 1040 AM La Voz del Norte o síguenos en Facebook Agendaldia.net para mantenerse bien informado Dirige Julio César Peñuela Núñez Síguenos en Facebook 5.agendaldia.net de la Fuerza